¡Hola familia Vialina! ¡Corte! ¡Ah, bueno! ¡Hola familia Vialina! Tenemos un nuevo desafío aureo negro para ustedes. Deberás realizar la siguiente secuencia técnica. Deberás levantarla, dominarla con el pie derecho, pie izquierdo, muslo derecho y muslo izquierdo. Y luego bajarla. Lo puedes hacer en tu casa o en cualquier parte. Solo necesitas el balón y tu motivación. Comparte esta publicación y motiva a tus amigos. ¡Ya Vial!